¿Qué se oye? ¡Luna! ¡Una sirena! ¡Corre! 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 ¡Escoge! Mira, Luna, yo creo que aquí no nos va a pillar la ola, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿Es un árbol? Sí, mirad, chicos. Hay un árbol donde puedes subir para evitar las olas, chicos. A ver, a ver, vamos a subir, a ver si aquí nos da o no nos da. Bueno, yo creo que dentro de un árbol y el árbol se ve muy grande, yo creo que la ola aquí no llega fijo. A ver, vamos a subir aquí a la caseta. Ahí viene una, chicos. A ver. Tranquila, estrella. ¡Uh, qué grande! ¡No os perdáis este vídeo! ¡Es la cuidad de casa! ¡Mira, Luna! Hoy vamos a jugar a un juego que se llama Tsunami Game, colega. ¡Guau! Tsunami es una ola enorme. Sí, sí. Y tenemos que escapar del tsunami. A ver, ¿esto cómo va, chicos? Parece que estás dentro de una burbuja o algo así, ¿no? Sí, ahora tengo que ir para allá, para el agua, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a ver, chicos. Así, para allí, para allá. Ahí dice que esto es zona segura, ¿lo veis ahí abajo? Ah, muy bien. Vale. Venga, pues entonces, vamos a ver qué hay, chicos. Esto está lleno de peña, ¿eh? Sí, sí. A ver, está también... A ver si viene alguien. Oye, ¿aquí viene alguna ola o qué? Ay, no llames a la profecía. Ya verás, ya. ¡Que me aburro! Oye, si me pongo aquí detrás de esta piedra, igual no me pilla, ¿no? Tú, por si acaso, corre ahora. Corre, corre, corre. Aprovecha. Tengo que ir al tsunami. Bueno, sí. Tendrás que llegar al fin, ¿no? Tengo que ir hasta el final, ¿no? ¿Qué, chicos? Claro, claro. ¡Dale a un like! Si queréis que nos pasemos este juego. Y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Adiós! Se ha ido el agua. Chicos, se ha ido ahí arriba. ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Madre mía! ¡Menudo tortazo me ha pegado, colega! ¡Qué raro que nos has hecho en trocitos! Vale. ¿Nos han matado, chicos? No pasa nada. La próxima copia. ¡Cuidado, mira, mira! ¡Mata, lo de windsurf! ¡La estrella! ¡Ah, vale! ¿Ves esto? ¡Adiós, la segura! ¡Adiós, la segura, chicos! Si nos ponemos ahí, no nos pasa nada. A ver. ¿Entonces qué debemos hacer? ¿Subir a las rocas? ¿O qué? ¿O llegar allí hasta el final? ¿O ponderte debajo de la roca? ¡Ay, ay, ay! ¡Que se vuelve! ¡Que vuelve a venir un tsunami! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No llego, no llego! ¡Que sí, yo sí que llegas! ¡Que sí que llegas! ¡Ay, no llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No has llegado! ¡Es complicado, chicos! ¡Madre mía! ¡Mira, otra, otra, otra! ¡Venga, me quedo aquí! ¡A ver! ¡Aquí no me ha pasado, chicos! ¡Venga! Tiene que haber un truco. Sí, yo creo que sí. ¡Viene otra! ¡Ahora, a correr! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¿Quieres llegar a la piedra o algo? ¿Quieres llegar a la piedra o qué? No sé. A ver. ¿Cómo corre? ¡Voy a correr! ¿Como si estuviera loco? Pues vas un poco lenta. ¡Venga! ¡Vos estuviera loca, chicos! ¡Allá voy! ¡A arribarme! ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Moneditas! ¡Ah! ¡Ah! Mira, y ahí recogen puntos, ¿veis, chicos? Sí, sí, puntos. Los puntos no te van a salvar de la ola. Ya, ya, pero me da mi cura que con estos puntos luego podemos comprar cosas, chicos. Para hacer este viaje hasta donde nacen los tsunamis más fácil. A ver, mira. Aquí hay una cueva o algo, ¿no? A ver, a lo mejor ahí te puedes guardar. ¡Ah! ¡Es un refugio! ¡Mira! Ahí dice que hemos encontrado una cueva. ¿Cueva encontrada, chicos? Muy bien. Pues aquí miraremos y seguro que no nos da, ¿no? A ver, pero por ahora no viene. Vale, pero si me asomo mucho o me asomo poco. Tú vas a meter y que ahora no viene. ¿Te da tiempo? Sí, pero estoy pensando. No sé si viene. Mira, 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 mira. ¿Me quedo aquí? Quédate, quédate. Quiero ver cómo se ve. ¡Mira, mira, 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 mira! Sí, sí, escállate. Ya verás tú, ya verás tú. ¡Ah! Ah, pues sí. Es que estrella. Yo tenías que haber escondido más para adentro. Vale, vale. Tenía que verlo, tenía que verlo. Hombre, ¿qué? Yo digo, ¿aquí dentro seguro que no pasa nada? Sí, claro, claro. No pasa nada si te escondes, pero si vas sacando la carita. Ah, pues mira, pum. Me he reventado. Pero nada, me voy a volver a poner. Pijolando, saldre, ¿no? Que te da tiempo. A ver, a ver. No creo que venga ninguna, ¿no? A ver, tú si ves que el agua se empieza a mover. ¡Ay, ay, ay! ¡Y la sirena! ¡Sí, se oye la sirena, chicos! ¡A correr! ¡A correr! A ver, no, no, no. ¿Se parece un agujero? No, no, no era, no era. No sé, no sé, a ver. Venga, voy a meterme, va, chicos. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mete, mete! ¡Pero a tope! ¡Ah, no, no salgo, eh! No, 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 no. No saco la patita, ¿no? No, 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 no. Vale, vale, a ver, a ver. Creo que se veía otra cueva, ¿eh? Sí, claro, está lleno de cuevas, ¿ves? Delante hay otra. ¡Mira, holo! ¿Cuántos habrá llevado por delante? A saber. ¡Corre, corre! Mira, 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 mira. A ver, a ver, no lo sé, pero tú corre. Es una piedra, ¿no? Sí, me parece. Nada. Pues, tengo que llegar a la otra. ¿Creéis que llegara, chicos? Dejadlo en comentarios. Y no olvidéis de suscribiros al canal, ¿eh? Y darle un super like si queréis que llegue hasta el final, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, ¿no? Tenemos aquí... ¿Me espero aquí o qué? Sí, 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 corre, que se va, que se va, que se va el agua. Mira, hay uno con una barca, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Se ha metido adentro! ¿Lo habéis visto? ¡Hala! ¡Adiós! Vale, ahora. Vale, o sea que también podemos comprar barcas, chicos. No os perdáis este vídeo, que acabaremos con una super barca de luna y estrella. Y a ver qué pasa. A ver si se lo lleva o no se lo lleva, tsunami. Mira, sí, sí, pero hay uno con una barca. Oye, ¿no nos podemos subir encima de su barca? No lo sé, igual sí. ¡Oye! ¡Has dejado tu barca! Yo creo que dice que no, ¿eh? A ver. ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Uy, vale, vale, vale! Vale, toda tuya, no te preocupes. ¡Ay, venga una ola super grande! Y se te lleve. ¡Hala! Venga, pues nos esperamos aquí. Sí, 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 mira, yo creo que se está moviendo el agua, ¿eh? ¿Seguro? Sí, 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 mira, mira, mira. Pero a lo mejor si sigo, llego. Que ya solo queda un trozo, ¿no? ¿O qué? No, yo no sé. Chicos, ¿qué queréis? ¿Qué es el plomo? ¿Me quedo o sigo? No, no, quédate, quédate. ¿Seguro? Mira que el agua se va para allá. No sé, no sé. Pues está muy quieta, ¿eh? ¿Quieta? Ya verás, ya. Mira, pero aquí están subiendo los puntos. ¿Ves? 31. A ver, mira. ¡Pum! Si sube todo, ¿verdad? 32. ¡Hala! ¡Ah! Estamos en zona de riesgo y por eso nos dan puntos, chicos. Muy bien. Pero no te muevas. No, me quedo aquí haciendo puntitos hasta que vengo la ola y me escondo, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Has mirado la cueva, ¿no? Sí, no creo que... No es como las otras, ¿no? No habrá ningún oso, ¿no? ¡Qué graciosita! Encima falta aquí, solo falta que hay un oso, cólera. ¡Madre mía, qué peligro! A ver, va. ¡Hola! ¿Vienes o no? Venga, vamos, cuando... Por si acaso. A ver, no hay ningún oso, ¿no? No, parece que no. A ver... Yo creo que ya habríamos llegado, ¿no? Ya, cierto es. ¡Va, pues tira! Venga, ¿voy o qué? ¡Va, tira, sí! Venga, va, pues voy. Ahora, a ver. ¿O qué? Uno. Ahora ya seguro que viene. Ya, es que ahora... Mira, 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 ¿ves? Mira, 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 mira. Ya se va el agua, chicos. Ay, 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 ay. Mira. Ahora sí. ¡A correr! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira una barca! Y ahí hay un trozo de un avatar que se lo ha reventado. Ah, sí. Oye, pues en la barca van tres, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde caben tres? Caben cuatro, ¿eh? Venga, venga, que ya estamos. ¡Nosotros llegaremos sin barca, chicos! Ay, 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 ay. A ver si podemos pasarnos... ¿Qué son esos puntitos? Eso son fichas de estas, son puntos. Ah, vale, vale, vale. Venga, va. ¡Corre, corre! ¡Estoy, que ya estoy, que ya estoy! Sí, sí, sí. ¡Sí! ¿Qué pasa? Ahí nacen las olas, chicos. ¡Hala! ¡Toma! ¿Zona segura? Ah, muy bien. A ver, a ver. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo caen? Ahora se está haciendo la ola. ¿Habéis visto, chicos? Es como se genera el tsunami. ¡Hala, cómo mola, chicos! Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Me nos dan 75 puntos. O 15, ¿qué son esos? Bueno, da igual. 75. Oye, pues mira, vamos a comprar algo. Venga, tenemos 610 puntos. Vamos a comprar unas cosas, chicos. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué quiero la barca? El bote de salta oídas. Sí, pero primero vamos a probar cosas más pequeñitas, que no me lo quiero gastar todo de golpe, hombre. Vale, vale. El traje de buceo. ¿Qué vale esto? Y una poción. Poción de salud. Y te puedes comprar un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pues venga, gástatelo todo. Venga, que no se diga. Ahí estamos. La estrella está derrochona. Vamos a perforarlo todo, colega. Compra de todo. La pepona. La poción de salto. Y esto... Trismáticos. Vale. Trismáticos. Ah, para ver si ves de lejos la ola. No, no se ve la ola de lejos. Va, pero eso no me suena, ¿no? Ya ves tú, va, va. Poción de velocidad. Venga, esa se mola. Venga, la compramos, va. Está seguro que corremos más, ¿no? Claro. Entonces ya haremos saltes. Claro. Venga, pues ya la hemos pillado. A ver, ¿qué pasa, chicos? La tenemos ahí abajo, ¿la veis? Ah, sí. Venga, pues a ver, vamos a ver. Yo sacaría lunitas. Ah, mejor, mejor. Mira, chicos. Le dais aquí y a correr. A ver, vamos a ver esto. Pum, a la botita. ¡Ah, no, no, no! ¡Corre tú! ¡Vamos, que tiene una ola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me ha dado la poción! ¡Se me ha dado la poción! Bye, bye, estrella. Bye, bye. Me ha pillado, colega. Ni poción ni pociona. No. Oye, pero casi llego. Lo para que se haga otra la poción, chicos. Ay, qué rabia. Bueno, vamos a ver a probarlo, va. Ah, pero ¿dónde queda? Sí, me ha quedado uno, ¿ves ahí? Venga, vamos a volar a darle. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Corre! Ya no llego, ya no llego. ¿Pues qué haces? ¿La te has pedido o no? No lo sé, a ver. Es pequeñita. Vas muy neta. ¿Mejor si la salto? Sí, vamos. Era muy, muy pequeñita. Sí, no la has saltado, eh. No. A ver, pues oye, tú, ¿qué pasa aquí? La poción está solo durante un rato. No mola, eh. Es que la barca nos hace falta. Ah, mira, mira, mira. Hay una barca, chicos. ¿Dónde? ¿La ves, delante? ¿La ves, ves? Eso sí que va con barca. A ver si la pillo, va. Oye, esperadme. Mira, 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 mira. Ahora me subiré. Ahora me echo la poción. Y me subo con ellos. Venga, pum. ¡Vamos, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, ¿este quién es? Somos los gatitos luna y estrella. ¿No nos conoces? ¿Y por qué has subido la barca? Para que me lleves un rato. Bueno, va, venga. Porque eres tú, que si no, no te dejaría, eh. Y tienes muchos seguidores. Vale, vale, gracias, eh. Uy, estrella. Mira, mira, este tú. Madre mía. Sí que va molón. Sí, sí. Venga, venga. Pues a ver si ahora viene una ola. ¿Qué pasará? Pues que los tire a todos menos a ti. A ver, a ver. Ya que la compañía no es grata. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira. ¡Muerte! ¡Oh! Chicos, te has salvado. O sea, que con la barca no te pasa nada, chicos. ¿Y por qué te vas? ¿Sigo con la barca para adelante? A ver, pero tampoco quiero molestar. Tú ya sabes que yo soy una gata bastante solitaria. Y me gusta ir tranquilamente. A ver. A vuestro rollo. Claro, porque si no con la barca tampoco molesta tanto, ¿no? Nada, nada, eso es lo fácil, lo fácil. El riesgo está en ir sin nada. ¡A pelo! Ay, ay, si aún no tienes ni poción corredora. Venga, no tengo nada ahora. Soy un desastre. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver la muerte anunciada de estrella. No, yo me voy acercando a la cueva, ya sabes. Ah, muy bien. A ver, va. Si ahora estuvieramos los prismáticos, veríamos cuando viene el tsunami. Claro. Oye, se me está ocurriendo una cosa, chicos. ¿Y si me pongo ahí donde se genera la ola? Sí. Ahí me va a pillar la ola o no. Ay, hombre, al lado ponía zona segura, ¿no? Sí, a lo mejor. Mira, voy a hacer una prueba, chicos. No, no perdáis. Corre, corre. Darle un like, ¿eh? Corre, corre. A ver, a ver. Venga, venga. Vamos, vamos, chicos, que ya llegamos. Oye, pues este juego a la gente le gusta, ¿eh? Porque está lleno de gente. Sí, sí. Es que mola mucho, chicos. Mira, voy a ponerme aquí arriba. A ver qué pasa. Voy a esperar que venga una ola, chicos. ¿Qué pensáis? ¿Me va a reventar o no? Mira, ahí está. Ay, 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 ay. Ahí se llena todo. ¡Oh, Dios! Te ha tirado pero bien atrás, ¿eh? Pero me haza de ola, colega. Hemos ganado un premio. ¿Qué dices? A la ola nivel 5. Tsunami nivel 5, chicos. Yo creo que eso es lo máximo que pueda haber. O sea, que para una vez que te arrimas, ¿no? ¡Pum! Te viene la grande. Sí, me ha reventado. Uy, mira, que viene otra. Casi que voy a ir a comprar más cosas. Mira, 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 mira. Esto es enorme. ¡Uuola! ¡Uf! Pues al de delante. Lo han reventado. Sí, lo ha dejado bien crujidito. Mira, chicos, y aquí apretáis y viene y creáis la ola vosotros. ¿Veis? Ahora viene la ola. A ver, lo grande que la hemos hecho, chicos. A ver, a ver. A ver. Venga, venga, venga. Esto está más en cera segura. ¡Uy! ¿Y nos ha dado? Pero no está más en cera segura. Ya, pero como hemos creado la ola, yo creo que no tienes toda la segura. ¡Hala, por malo! Ah. ¿Y qué desastre de ola y te hemos hecho? Pues sí. Bueno, nada, es igual. Vamos a comprar más cosas, va. Que lo compre todo. Que lo compre todo. Venga, vamos a comprarlo. ¡Estoy vamos, locos! ¡Hala! ¿Has visto? Había una tabla de Windsor. Mira, un tridente, chicos. Esto me gusta más. Voy a pillarlo. Pero para qué quieres un tridente, estriña. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Vamos a probarlo, ya veréis, ya. Yo creo que esto tiene que volar. Es trilla Neptuno. ¡Ay, claro! Y he visto antes uno volando. Mira, mira, ¿ves? Que va uno volando por ahí. ¡Hala! ¿De blanco, lo habéis visto? Sí. Vamos a probarlo, que yo creo que ese es el tridente, chicos. ¡Hay que ver un tsunami! Voy a ponerlo. Que con el seguro de un tsunami no me pasa nada. Mira, estoy protegido, chicos. ¡Hala! ¡Hala, el tridente! ¿Qué pasa? ¡Uf! No, no se ha hecho nada, chicos. Muy bien. Esto es lo mejor. Y mirad ahora. Tengo un halo de luz y me convertiré en... ¡Ton, ton, ton! ¿En qué me convertiré? ¡Toma! ¡En un alien volador! ¡Soy el rato ángel, chicos! ¡Mirad cómo mola! ¡Madre mía! ¡Mira, cómo mola! Y así te ven las olas y no te pasa nada tampoco, claro. ¡Eres inmortal! Todo lo bueno se acaba, Luna. Eh, dura poco todo esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Dura poco? Dura poco, dura muy poco. A ver, dice. Tienes la posibilidad de morir un 50% o ser un ángel. O sea que también te puede matar, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Aquí tú lo compras y luego te dan gato por liebre. ¡Vámonos a probarlo, chicos! A ver qué pasa. ¡Demámoslo! ¡Hala! ¿Se ha pasado? Pues que lo que te decían... Que tienes el 50% de parmarra... Y yo creo que te ha venido un rayo y te has reventado. Me has reventado. O sea que puedes volar y con otro te puedes matar. Vamos a pillar esto. Ay, sí, yo quiero la tabla de padel. Venga, la compramos. 80 puntos. Muy bien. Se han te quedan un montón. La tenemos ahí abajo, ¿ves? Y ahora el bote salvavidas. Toma, toma. Venga, vamos. Ahí, ahí, ahí. Nadie podrá con nosotras, estrella. A ver si llegaremos o no llegaremos con la barca, chicos. Hasta el final no os lo perdáis. ¿Nos perdáis, estrella, Willsurfista? Ahí vamos. A ver, a ver. Mira, mira esto de aquí. He pillado un tridente. A ver qué pasa, chicos. ¿Se va a morir o no? No te fíes, ¿eh? No te fíes. Ahora, ¿ves? Frito. La van frito, chicos. Venga, pues ahora tenemos la canoa. Qué pillos, ¿eh? Ellos te hacen gastarte el dinero y luego... Ah, igual bien o igual mal. Mira, mira. ¡Hala! La barca, chicos. ¡Hala, y ahora! ¿Qué pasa? Ahora, la barca. Voy a subir. Se me ha ido. Y que no se suba nadie. ¡Hala! Venga, va. ¿Y ahora qué? Tira para adelante con la barca. Mirad, qué guapa, ¿eh? Es enorme. Gatitos, luna y estrella, Lizboad. ¡Hala! ¿Pero qué haces? Se me va todo el rato. A ver, voy a ponerla bien. Ah, sí. ¡Mira, ahí viene uno! ¡Eh, no, no! La barca es nuestra, ¿eh? No, déjalo subirla. Oye, es que antes nosotros nos hemos subido en una y no les ha hecho gracia. Venga, a ver, se va. ¡Hala! Muy bien, muy bien. Fíjate eso. ¡Hala! Venga, por nada, no te preocupes. Iremos tú y yo. ¡Venga! Vámonos. ¡Vamos allá! Chicos. Cuidado, es que hay piedras. A ver si hay rocas. A ver si le doy a la piedra y se rompe la barca. Te has quedado sin barca. Y ya sabemos que los gatos sin agua... ¡Malo! ¡Malo! ¡Hala, por ahí han frita uno! ¡Ah! ¡Venga con el tridente! ¡Mira, se iba con la... ¡Eh! ¡Eso sube! ¡Pero bueno! ¡Qué descarado! ¡Venga, no pasa nada! Vamos a dejar de que suban. ¡Hombre, me salió mal también! ¡Venga, vale! ¡Venga, venga! ¡Pero iba con el... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Momento clave, señores y señoras! ¡Ladies! ¡Aquí el tembón! ¡Viene el tsunami! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, muy bien. ¡Bravo, bravo! ¡Otra, otra! Todo ya. Muy bien, nada, nada. Esto está superado, chicos. ¿Lo mejor? ¿Y amarcas lo mejor? Amarcas lo mejor, Rote. No te pasa nunca nada, chicos. A ver, a ver. Seguro que tiene segundas. Oye, me han dicho que en este juego también... ...después salen unos edificios, unos rascacielos... ...y te puedes subir. Así que no, es la verdad, chicos. Pensaba que vas a decir... ...sale Godzilla del tsunami. Sí, pues podría ser, podría ser. Pero no. Puedes construir un superedificio gigante... ...subirte arriba... ...y no te matan, chicos. ¿Ah, sí? A ver si lo podemos ver. Yo creo que sí. Venga, va, que ya nos queda poco, ¿eh, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Vamos a llegar o no? Sí, hombre, sí. Nada, con el barco esto está superado. Nada, como San Fernando. Un ratito, pide otro caminando. Ahí, ahí. Y otro nadando, ¿no? Y otro con barca. Le diremos a Lola que nos pille una barca de estas. No, mola, mola. Si no, podemos ir a Mallorca o a... ...o allá, o a México. Será maravilloso... ...viajaros de Mallorca. ¡Ay, ay, que viene, que viene! ¿Qué te pones a cantar? ¡Ay, mira! ¡Uf! ¡Madre mía! Es que ha ido a susto, ¿eh? Es que estamos muy cerca ya del final. Ya estamos, ya estamos, chicos. ¿Y la barca qué pasa? ¿Se va también para abajo o qué? Ay, pues ahora lo vemos. Oye, oye, ¿y que viene otro o qué? A ver, venga. Ya verás tú. Ahí hace más estrella, el polizón y la barca. Mira, este se baja ahí. Ah, es que igual no puedes, ahí, con la barca. ¿No puedo? Tienes que bajarte. Claro, pues nada, vale. Me pongo la... Me pongo la... ¡Me voy! ¡Vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Oh, oh, qué tortazo me he pegado, colega! ¿Te has matado? No, estoy en la zona de salvado ese, ¿no? ¿De los bailes? A ver, venga. Ya hemos pasado, chicos. ¿Y ahora qué? 75 puntos. Me he ganado 75 puntos. Mirad, os voy a contar una cosa. Si podéis ir por aquí encima. Y he encontrado una cosa. Cuando llegáis al final, ¿os pasáis esto? Sí. Mirad, mirad. ¿Veis que ahí abajo... ¿Veis que ahí abajo hay una puerta? Sí. Lo sabréis ahora, chicos. Espérate, ahora. A ver, si bajamos... Sí. Muy bien. Y ahora nos metemos por la puerta esta, chicos. ¿Esto qué es? ¿Una hoja gigante? Sí que parece. No, no, no. No pasa nada. Aquí, mirad, mirad. Toma, ¿habéis visto? ¿Oye? Sí. Mirad. Anda. Estamos en... No sé dónde estamos, pero yo tengo ni idea. ¿Lo he encontrado, chicos? El cuarto del director. El cuarto del director de los generadores de tsunamis, chicos. A ver. Y mirad, si te lo exponéis aquí, podéis ver cómo se hacen las olas. ¿Veis? Oh, mirad. Qué panorámica, más chula, ¿eh? A ver si viene una ola. A ver. ¡Hola! ¡Venga, va! ¡Hola, hola! ¡Qué mal estamos, estrella! Sí, fatal. A ver. ¡Me ha quedado agua, hemos tragado! Sí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡No! ¡Oh, Dios! Esto es gigante, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Pues eso, aquí podéis ver, chicos, cómo se hacen las olas. Y nos matan, claro. Y aquí, a ver qué hay. Vamos a verlo. Otra habitación. Vale. Ahí se ve peor. Mira, ahí se ve otra ola pequeñita o algo, ¿no? A ver. Sí. ¿Se ve oído algo? Mira, ¿veis? ¡Una bolita! Esa es para tirarse con la colchoneta en la playa. Ahí, ahí. Venga. Ahí. Pues entonces, eso, no hay nada más, ¿no? ¿Aquí, chicos? No sé, no habrá nada, ningún truquito, ninguna teoría por aquí. No hay nada. Solo se ven las olas. Mira, otra ola, a ver. Ah, venga, ya va. Venga, me voy. Ya, me he cansado. A ver, ¿qué hay más por aquí, chicos? ¿Ya? ¿Estás? Estoy en la zona de antes. Ah, vale. A ver, pues nos vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, ay, que me he liado. Venga, volvemos para atrás, chicos. Ah, claro, sí, sí. Por aquí es para donde hemos venido. Claro. Y ahora nos hemos vuelto a pasar el de este, nos darán puntitos. Venga. A ver, chicos. Voy a pillarme el ángel. Ay, ay, ay. Cuidado. ¿Me la juego o no? Cuégetela, venga, va. Venga. ¿Qué pasa? Nos van a matar. Es la vida sin riesgos. Venga, el rayo. Venga, es que el rayo. Ay, ay, ay. Nos va a matar. Ay, ay, ay. Vamos a hacer ángeles. Ahora nos ha salido, chicos. Toma. ¡Ole! ¡Hala, vamos! ¡Yú! ¡Hípermelón, dígate una! ¡Ángel y una! ¡Vamos, vamos! Se me despeinan los bigotes, chicos. Allá voy, allá voy. Y con esto nos pillan dos puntos, chicos. Ay, pero es que duró muy poco. Ya. No, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Porque si no, ahora seguro que te deja frita. Vale, va. Pues entonces voy por aquí, ¿no? Voy a pillarme el bote, va. ¡Pum! El bote, el bote mola. El bote está bueno, chicos. Mira, ahí viene uno. Venga, sube, va. Venga, va. Que vamos cogiendo gente. Venga, cinco euros el viaje, ¿eh? Taxi, gatuno. O barca, gatuna. Venga. Mira, que viene otro, chicos. No te preocupes. Polizón. No nos pasa nada con la barca. Mira, mira, estos enormes. Qué barbaridad, chicos. Este bañamente no pasa nada con la barca. No, no. Es que la barca es inmortal. Pero este no me quiere pagar, ¿eh? Cinco euros, he dicho, el viaje, chicos. Si no te bajas. Sí, sí. Bájate, ¿eh? Ah, hombre. ¡Eh, no habla! Oye, ¿y los cinco euros qué? Nada, nada. No nos quiere pagar. Es que no llevo nada, oye. Solo llevo tarjeta. Ahora, pues fuera. Nada más. Adiós. Ahora, si no pagas, no te quedas sin marca tú y yo. Pum. A ver, adiós. Voy a ir caminando. Oye, si es un bocín, ¿qué pasa? Igual no me da, ¿no? ¿O qué? Está alto, ¿eh? Sí. A ver. Pero si la ola es muy grande, sí que te dará. Mira, mira, mira. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. ¿Qué queréis? ¿Me da algo, chicos? ¡Toma! ¡Carao! ¡Madre mía! ¡Carao! ¡Qué tortazo, colega! ¡Qué divertido oye este juego! Mirad, chicos, lo que os decía. Mirad que ha salido ahí. ¿Pero y esto? ¿Qué te parece? Es un banco, ¿no? No sé. Después de horas jugando, me salió esto, chicos. Así que vamos a entrar, a ver qué pasa. Venga. Vamos a... ¡Tocios! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Te has metido dentro del banco. Sí, pero me ha dado la ola también, ¿no? Ah, es que si no es bastante, no subes arriba, igual no te salvas de la ola, ¿sabes? Ah... Vamos a subir arriba y alto. A ver, chicos. Mirad, mirad qué altos estamos. ¡Oh! A la hora que venga la ola. Ya verás. Venga, va, a ver, olita. Vamos en el Rockefeller Center. Estamos súper altos, chicos. Mira, mira, ahí viene uno. A ver, a ver, a ver. A ver cómo es de grande. Ah, chiquitina. No, que no. Mira. Aquí viene. Oye, pues está bien esto de... Mira, ahí sube uno. Oye, que yo también quiero subir ahí arriba, ¿eh? Sube tú también. A ver, va. A ver, chicos. Sí puedo subir. Ahí, eh. Ahí viene otra. Ahí está. Ahí hay uno. Voy a intentar subir. Es que se mueve y te caes de sobre la suela, ¿eh? Ay, ay, ay. Si te caes de aquí... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Nada. Muy bien. Voy a ver si subo. Oye, ¿me dejas? ¡No! Oye, que me dejes. ¡Que no! Está mirando ahí el horizonte. Está él. Sí, pues ya verás. Mira lo que voy a hacer, chicos. Me quedé con la barca. Adiós, chicos. Este hombre de aquí va a volar. Lo vais a ver. Ay, ay, ay. ¿Qué vas a hacer, estrella? Mira, mira, mira. Un secador. Y vamos. Y... ¡Hasta luego, Lucas! ¡Buen viaje! ¿Pero qué te has dicho? Es que me he comprado una cosa ahí. Para hacer travesuras, chicos. En la tienda hay un secador. ¡No! Eso por mala me pasa. Ahora venga, te cogerás el sitio. A ver, me subo. Así. Me quedo ahí un rato. A ver. El horizonte, chicos. Oye, pues está muy chulo este vídeo. Está muy chulo este juego, ¿eh, chicos? Sí, sí. A ver. No voy a ir ninguna vez. Mira, por ahí va un bote. Por ahí abajo. ¡Hola! ¡Oye, sube aquí arriba! ¡Que te tiraré con el secador! Oye, me ha molado el secador, ¿eh? Mira, chicos. Y también hay una... Una casa árbol, ¿lo ves? ¡Anda! También puede subir. Vamos a subir. Vamos a ver qué pasa. Pero esta es menos alta que la otra. O sea, que si hay una ola... Es una edición ahora grande, ¿eh? Estoy aquí arriba. Adiós, me he caído. A ver. ¡Una estrella! A ver, que si hay una ola, se me va a llevar fijo. Me he vuelto a caer. Madre, ya que desastre. A ver, escaleras. Las escaleras. Es que los gatos y las escaleras ya saben. No nos gustan mucho, ¿eh? Venga, venga. Sube, sube. Venga, venga, venga. Menos chachara. Que viene una. Me quedo aquí. A ver qué pasa. ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! Ahí te va. Te va a arrollar. Te va a arrollar. Te va a arrollar. ¡Tómala! Te arrolló. ¡Qué desastre, chicos! Nos ha dado. Bueno, este juego está muy molón, ¿eh? Si os ha gustado, dejarle un like. Y no olvides suscribiros al canal. Y compartir con vuestros amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!